En el escudo de Talavera se pueden observar dos toros. Según la leyenda, Talavera sufría numerosos asedios en la época de la reconquista por parte de los árabes con el objetivo de conquistarla. La resistencia del pueblo asediado estaba al límite de sus fuerzas por falta de alimentos. Para hacer creer a los musulmanes que todavía podían resistir hasta la llegada de refuerzos cristianos, sin tener comida, soltaron a las dos únicas cabezas de ganado que les quedaban, para que pastaran junto a las murallas y así desmoralizar a los árabes, que a su asedio eran inmunes. Por todo esto se dice que el escudo de Talavera refleja el momento en el que las reses salen de las murallas y dan la victoria a los talaveranos.